El Ministerio del Interior condecoró a los 82 miembros del ex Grupo Especial de Inteligencia Nacional GEIN de la Dirección contra el Terrorismo de Ircote, que hace 20 años capturaron al cabecilla terrorista Bimael Guzmán y al Comité Central de la Organización Terrorista. Quiero entonces saludar a ustedes, integrantes del GEIN, por esa contribución patriótica a nuestro país. Y hemos incorporado en el grupo de homanajeados a aquellos otros miembros del GEIN que no estuvieron en la hazaña de la captura de Guzmán, pero participaron en muchas otras, en muchos otros operativos del GEIN. Mi saludo a todos y el reconocimiento de parte del gobierno por esa contribución profesional, por ese arrojo, por esta hazaña que ha permitido a nuestro país iniciar con mucha más intensidad la pacificación. El Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y el Director General de la Policía, entregaron la medalla al Férez Policía Nacional, Mariano Santos Mateo, Gran General de la Policía Nacional del Perú, a cada uno de los miembros del ex GEIN, entre ellos el Teniente General en situación de retiro, Marco Villachiro, los generales en retiro Víctor Fernández Noriega, Osvaldo Hurtado Cáceres y Luis Valencia Irano, asimismo al General Carlos Morán Soto, el Coronel en retiro, Benedicto Jiménez y la señora Marta Ceballos de Tumba, viuda del Coronel Policía Nacional, Manuel Tumba Ortega, quien fue asesinado por Sendero Luminoso en noviembre de 1992. Vamos a recuperar las experiencias, vamos a convocarlos a participar en distintas áreas, asesorías, inteligencia, por supuesto, terrorismo, crimen organizado. Ahí donde muchos integrantes en actividad ya están. Simplemente aquellos que no están los convocaremos para aprovechar esa gran experiencia. Hay que decir que los miembros del GEIN en activa participación están, por supuesto, cumpliendo funciones importantes. Muchos de ellos siguen hoy en Dincote, otros en el crimen organizado. Simplemente los vamos a visibilizar un poco más para potenciar sus capacidades y para aprovechar de su experiencia. En la ceremonia especial realizada en la Escuela de Oficiales de la Policía en Chorrillos, el ministro exhortó a los cadetes, futuros oficiales de la institución, a seguir el ejemplo de los 82 oficiales y subalternos del ex GEIN, con honestidad, valor y honor en el cumplimiento del deber. Suboficiales y especialistas de la Policía Nacional de Perú. Pediremosle un fuerte y caluroso aplauso a tan distinguido personal.